En esta tarea consideramos de gran necesidad la realización de foros temáticos especializados sobre los grandes temas de los derechos de los pueblos indígenas como libre determinación, tratados, soberanía, autonomía, territorio, cultura, salud y economía, entre otros donde se puedan recoger nuestras experiencias y sistematizar los estudios de manera profesional los cuales permitan sustentar nuestras propuestas en la aplicación efectiva de nuestros derechos históricos y colectivos Asimismo, proponemos avanzar en la creación de comisiones de apoyo en el estudio de los conocimientos temáticos sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas como la instrumentación de mecanismos para el reconocimiento y ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas la reconstitución integral de nuestros pueblos, la delimitación de nuestros territorios, el autogobierno la administración de nuestros recursos naturales y patrimonio cultural son algunos de los temas que requerimos profundizar, señor presidente y argumentar nuestras propuestas ante el Consejo de Derechos Humanos proponemos reuniones regionales e internacionales para examinar los conocimientos temáticos especializados sobre los derechos de los pueblos indígenas un tema de vital importancia es la contribución de los pueblos indígenas en la construcción de la paz recuperar estudios que proponen medidas e iniciativas para la resolución pacífica de los conflictos entre los estados y los pueblos indígenas el respeto a la madre tierra, la alegría de vivir armoniosamente el respeto a nuestros centros ceremoniales y lugares sagrados para la práctica de nuestra espiritualidad y salvaguardar nuestra identidad cultural las universidades indígenas, entre otros temas nuestros pueblos desean contribuir en este proceso con estudios basados en nuestra experiencia por la madre tierra, por una paz posible, con justicia y dignidad para todos muchas gracias, señor presidente